Se presenta aquí con nosotros, se llama La Viviana Un, dos Que bien que te vuelvo a ver Compadre, te aprecio mucho Te quiero como mi hermano No me lo comes a amar Hace tiempo que quería Decirte que era mi bien Me la encontré malos pasos Por el rumbo del paría Ya no sigas más compadre Ni te sientas mal tampoco Eso que tú me comentas Lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito Tómate un trago conmigo Que en las primeras de cambio Te la mandaría volar Porque hay mujeres ingratas Que ni con amor ni plata Se conforman Que caras Las pueden llenar de lujo Y aunque las quieras Y aunque las quieras bien mucho Tarde o temprano se va Ya no sigas más compadre Ni te sientas mal tampoco Eso que tú me comentas Eso que tú me comentas Lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito Tómate un trago conmigo Que en las primeras de cambio Te la mandaría volar Porque hay mujeres ingratas Que ni con amor ni plata Se conforman Que caras Las puedes llenar de lujo Y aunque las quieras bien mucho Tarde o temprano se va Acompáñame un aplauso Para la vivienda De los temas del recuerdo Gracias De la autoría del señor Javier Ríos Vamos a continuar con más temas a luz Para la gente de por allá de Texcoco Está pidiendo el tema de Rosalinda Rosalinda Gran éxito Gran éxito Que nos están pidiendo Claro que sí Y para que vean Que estamos completamente en vivo Desde Monterrey, Nuevo León Se llama